Hola chicas y chicas espero se encuentren super bien y vengo a traerles esta compra super rápida que es esta paletita de cosméticos que miren lo que me gustó 5.99 y creo que hasta con un pequeño descuento me sale un poquito menos déjenme contarles que la compré en Rided y es de la compañía Marwings y la verdad se me hizo super padre porque como pueden ver dice Just Peach y lo primero que pensé cuando la vi fue oh es un dupe de otra paleta que es muy famosa en este video no les voy a decir de cual, el siguiente video les voy a contar y en el otro video les voy a mostrar todos los dupes de esa paleta este no la puedo abrir, van a decir que raro, este lo que pasa es que esta un poco batallosa quería abrirla para mostrárselas por dentro pero como les digo pues es igual a la de, yo pienso que ya saben a cual miren es esta, esta bastante bonita y por 5.99 en Rided como les digo o no sé si la marca Marwings tenga como online para comprar, no lo sé la verdad pero yo la he visto esta pues en varias tiendas pero yo pues como les digo la compré en Rided 5.99 y se me hace que es un buen dupe de una que también es de algo que tiene que ver con el pitch, o sea el durazno y bueno era solamente para mostrárselas por si la quieren adquirir el siguiente video va a ser para mostrarles los otros dupes que tengo y los precios tan excelentes y pues la verdad que se ve bastante parecida y los colores son bastante bonitos, no sé si pigmente bien pero bueno se ve muy padre cuídense mucho y como siempre les digo hasta la próxima bye bye bye